¡Hey! Bienvenidos a este chismecito, chismecito número 18. Yo soy Macorreina. ¿Yo soy metodo el seca? 18. Es 18 ya. Es 18. Chismecito 18. Estoy un 99% seguro. Sí. Sí, porque este... 17, wow. 18 chismecitos aquí. 18 chismecitos. Junto a ustedes, chismeando sus comentarios. Recuerden que en este segmento comentamos sus comentarios. Así que ustedes también pueden, pues, mientras más quieren que chismeemos con ustedes y pongan anónimo. Pongan anónimo porque si no vale, les manda la verga. Claro. O sea, si que quieres que sea anónimo también. No, quiero que se enteren de lo que engañé. Pero sí, nos encanta chismear. Nos encanta este formato. Sí, sí, sí. Es un formato divertido. Recuerden también, nosotros somos Darán Viendo. Mi nombre es Mateo Balceca. Macorreina, ya le dijimos. Pero está bien. Pueden comentar, pueden compartir, pueden suscribir, pueden darle like. Es que como el pausa ya la empezamos. Pero podemos empezar este gran episodio. El episodio fue de Hermanos Parte 2. Con la Carlita Spin. Gran episodio. Yo me divertí un montón porque le adoro a la Carlita. Es increíble. Nos está así. Tenemos varios comentarios que están muy divertidos. Empiezo yo con. Y ojo que aquí va en lo que. En orden que salga de YouTube. Realmente no es que seleccionamos nada. También depende de ustedes de cuántos likes les den. Así que. Cierto. Emily Vaca dice. Mi hermano y yo tenemos una diferencia de 13 años. Entonces es difícil haber guardado un secreto. Porque él tiene cinco años actualmente. Así que les contaré una anécdota súper chistosa. Una vez me peleé con mi pareja. Y le dije a mi hermano. Que por eso yo ya no lo vería más. Y fue tan gracioso como él solito dedujo. Y me dijo. O sea. Se va a casar con otra chica. Fue muy chistoso como él llegó a esa conclusión. Siendo tan pequeño. Quizás no sea la mejor historia. Pero mi hermano me sacó muchas risas. Aunque a veces me haga enojar. Es que es un monstruo. 13 años. La mamá. ¿Eres la mamá? Te cuento que mi cuñado. Mi cuñadito. Él tiene cinco años. Y le iba a decir. Mami. Mi ñaña es millonaria. Y le dice. O sea. ¿Por qué? Es que yo le he visto. Que en su refri. Tiene comida. Y tiene. Y que. Tiene un iPhone. Y el Mateo tiene un carro. Entonces. Él tiene que ser millonario. Y está aquí. Paguen el PRI. Y yo como que este. No, no. No, no. No, no. Las conclusiones que llegan. No, amigo. No, amigo. No, es la verdad. ¿Qué es un Playzik? Me compré el carro. Haciendo Uber, amigo. Oye, pero eso habla. Muy mal de tu ser. No. No tiene comida. ¿Qué es un refrigerador? ¿O qué dices tú, Valentino? No, no. Esa parte sí creo que me inventé. Ahorita. Digamos que la refri está llena de comida. No está llena de comida. No está llena de comida. No, está llena siempre de los regalos que manda aquí. Las marcas. Dios, el que manda ahí está. Sí, yo meto los doritos de la refri para que se vea llena. Pero vamos, dale. Pero no, es verdad. Los niños. A veces tengo que explicarles algunas cosas y es muy interesante. Y saluda a mi vaca que es primero desde hace mucho tiempo. Sí, es lindo. Nos voy a mandar videos bonitos. Ah, me toca. Sí, te toca. Larry 24 1 D dice... Ah, no, ese no es comentario, pero un saludo a Larry. Dice Jennifer Wamba. Buen capítulo, chicos. Los amo. Tengo varias anécdotas con mi hermana porque como solo nos llevamos dos años, convivimos bastante. Para contexto, mi hermana no puede mentir. Ella no aguanta más de un día sin que le dé cargo de conciencia y suelte la sopa. Un día salimos diciendo una mentira y al regresar, antes de llegar, como ya le conozco, le dije, si nos preguntan algo, déjame hablar a mí. Tú solo di, sí, sí es cierto. Ya llegamos y todo ya salió. Ya llegamos y todo. Ya salió la mentira, según yo. Y luego de 10 minutos, mi mamá pregunta algo y mi hermana le sale diciendo, pero si fuimos, si no fuimos allá. Pero si no fuimos allá, mami. Hasta ahí llegó la huevada. Dato extraño ser premium. No extraño a la gente, pero no extrañar. Jennifer, eso. Claro, es que a los niños se les salen esas cosas. Sí, ¿cómo es tu ñaño o tu ñaño para mentir? Sí, sí, pueden. No sé, es que yo era, yo como soy muy menor, ellos capaz lo hacían. Pero si crees que entre ellos sí se encubrían algunas cosas. Sí, sí, un par, un par. Yo creo que entre ellos sí. Él sí puede guardar un secreto. Yo creo que mi hermana, de hecho, no sé. Es que no es un dato 100% confirmado. Yo deduzco que a veces mi cuñado entraba y dormía ahí. Ah, por la ventana. Porque tengo un sobrino así que no era casado. Pero no vives en el quinto piso de una tarea. Pero tal vez, o sea, sí, pero tal vez como si. Pero el amor, amigos. Por eso mi cuñado ahora es mi silla de rueda. No, no, pero por eso tal vez, o sea, tal vez le hacía entrar pero despacito. No sé, creo, yo creo. Pero bueno, Dayana Parra dice, hola, los quiero mucho y aquí va mi historia. Cuando tenía más o menos 12 o 13 años, estaba con mi hermana menor en el estudio donde teníamos la computadora principal. El caso es que a mi hermana le gustaba mucho la canción del Mundial y yo ya estaba cansada y un poco malgenia. Le dije que si podía apagar la música y como no me hizo caso, le lancé el corrector a la pantalla de la computadora. Lo peor es que solo se apagó la pantalla y la música se quedó. Al final escondimos la pantalla, pero no duró mucho porque mi mami encontró y nos pegó. ¿Te imaginas eso? A la otra, a la que no solo apagó la música, cachas, que sí le pegó también. A las dos. Las dos aguantan por la canción del Mundial. Give me freedom. Give me fire. A ver, vamos con Terry. No, esa no es historia, pero saludos Terry. Dice a mierda. Sí, entonces a ver, Alice Michelle. Yo tengo una hermana que viajó a Guayaquil. ¿Crees que empiece? Sí, a ver, ya le tengo. Alice o Michelle. Yo tengo una hermana que viajó a Guayaquil a conocer a su novio que conoció por Messenger. Guau. Y por Messenger da miedo. Claro, Tinder como sea. A ver, por Messenger está al señor que vende así los colchones. Colchones, colchones. Dice, el conocí en Messenger y bueno, se conocieron, pasó unos años hasta que un día viajó, viajó, entiendo, y regresó con premio. Entonces, bueno, luego por problemas se alejaron y mi sobrino nació. Entonces mi sobrino y el papá no se conocían y mi hermana armó su plan. Entonces un día me pidió ayuda a mí para decirle a mi mamá que debía viajar por cosas del instituto y que debía llevarle a mi sobri. Obvio, la realidad era que se lo llevó a que conozca a su papá y la mentira murió hasta hace unos años que mi hermana volvió a hablar con el papá de mi sobrino. Y la cosa es que el papá de mi sobrino vino a vivir en Quito con mi hermana y obvio el man se tuvo que presentar a mi mamá. Y bueno, como toda mamá ecuatoriana empieza con un discurso sobre mi hermana, entonces llegó la hora de hablar de mi sobrino. Recuerdo que mi mamá le decía al man que si es la primera vez que le conocí a su hijo, antes de eso, yo no pude guardar el chisme a mi hermano mayor y le chismé. Entonces al momento que mi mamá le dice es la primera vez que conoce a su hijo, mi hermano y yo nos regresamos a ver a los ojos. Y nos empezamos a reír como locos y bueno, tres horitos después mi mamá nos habló a nosotros por no haberle dicho nada. Oye, esta historia está casos de la vida real, o sea, para salir en historias personales. Bro, dice como que claro que la... El sobrino nació por un chat de Messenger. ¡Qué locura! Hola, mi amor. Llegó mi noche. Oye, qué loco, yo no me imagino, imagínate cómo vamos a que le comes a una tupa y luego... Pero parece que tuvo un final feliz, parece que a la final regresaron. Parece, no sabemos. Pero que duren, porque Guayaquil no. Ojalá, confirma, confirma alguien más bien en este video. Pero José Espinoza nos dice... Muy bien episodio, chicos. Un secreto que teníamos con mi hermano cuando éramos pequeños era robarnos el tarro de Nesquik grande. Y comprobaba nuestra mamá y comernos a cucharadas a lo bestia. No duró mucho el secreto porque siempre nos descubrían y nos mandaban a la verga, pero valía siempre la pena. ¿Cómo nos descubrían? Siempre andábamos con diarrea. Claro, ¿cómo nos descubrían? Era de otros diarrea. Perdón. ¿Qué? Oye, ¿sí te gusta cucharada? Puta, sí, depende. Uy, no. Y lo peor es que no paras. Una sesión de cucharada, dices, ya hay una cucharada y luego no paras. Me acuerdo que era mi primer trabajito. Y vos cachas que cuando tienes plata de tu primer trabajo, te gastas a veces en huevadas, es verdad. Entonces yo me compro con mi primer sueldo. No, fue uno de los primeros sueldos, un tarro de Nutella. Oye, déjale. Nunca. ¿Por qué te ríes? Es su sueño. Nunca. Papi. De pronto. De pronto. Por eso dices tú estás flaco y él va a tenerlo tanto. Es que yo loco, era un privilegio. En mi casa nunca había para comprarse una Nutella. Entonces dije, voy a comprar este tarro de Nutella. Me siento a cucharearlo. Me acabé, creo, todo el tarro de Nutella el siguiente día. Muerto, pero muerto. Cuanto negro, claro. Qué horrible que fue. Por eso está el sol de hoy. Mil respetos, Nutella. Oye, qué rico. Dos arrucitos nomás. Es la Nutella. O sea, en compán te comes. Sí, en compán. Tú te la comas. ¿Cómo quemas? No, no, yo me como solo. Para más placer. No, por eso digo, o sea, es que desde ahí yo no puedo comerme solo. Porque antes sí te comía solo. Pero ahora es como que no, no, no. ¿Y ahora compran a Nutella ahorita? No, ya no tengo. ¿Tos no eres mi hijo? ¡Nadio! Dale. Daniel, Dana, ¿crees que siga yo? Sí, dale, dale. Daniel, Dana nos dice. Qué buen capítulo, amigos. Mi hermano y yo tenemos de diferencia seis años. Cuando él era un niño yo le dije que era adoptado, pero ha sido un modo actor súper creíble. Lloré diciendo que era hijo de una señora pobre que vivía en la basura y por las calles. Y mis padres de bondadosos con la señora le ofrecieron adoptarle para dar una vida mejor. Entonces le dije, esa es la verdad, ñaño. Y él también lloraba y me dijo, gracias por contarme, ñaño. Los dos. Qué desgraciado. Los dos llorando full. Y luego me ganó la risa. Le dije, es mentira. Sí, eres mi hermano. Sigue adelante y regálame un saludo para mi hermano. Se llama Marco. Y otro saludo para mi hijo. Mi hija que se llama Dana, por favor. Qué grande, Daniel. Gracias por decirme. Eres el mejor amigo que pude encontrar. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Qué bestia. Edison, Maisa. Lo que más espero es que sea domingo para ver un nuevo episodio. Una anécdota que tengo con mi hermano es cuando le fui a ver a la escuela. A lo que llegué, él me dijo que no avanzó a copiar un deber. Entonces, para que no le hablaran a él por no copiar la tarea, se me ocurrió decirle que le diga a mi mamá que no había deber. A la semana le llamó a la profesora a decirle que no entregó un deber y aguantamos garrote los dos por mentirosos. Si pasa mucho, si pasa ahí por encubrirse. A mí sí me da un montón de miedo. Me da un montón de miedo que me descubran eso. Y eso sí, mi hermana nunca me ha acorbitado. Es más, mi hermana era la que llegué y me decía, a ver, déjame ver tus deberes. Y yo. Qué sapo. Daniela Conte nos dice, recuerdo cuando viéramos mis tres hermanas y mi mamá. Mi hermana de 18, mi hermana de 14 y yo de 10. Mi mamá siempre nos repartía las cosas de la casa para arreglar, pero mi hermana de 14 años era bien vaga y dejada. Y nos tocaba hacer siempre a nosotras la parte de ella. Hasta que mi hermana de 18 salió con sus amigos y yo me quedé con mi otra hermana y ya me pegó porque no quería darle arreglando su parte. Al siguiente día, mi hermana, súper enojada, le dice que ahora ella arregle y se pelean de puñete. Y yo le caí encima a mi hermana de 14 y le sacamos la mierda. Pero ni así se arregló, ni así arregló. Pero qué buena anécdota. Cuando nos reunimos siempre recordamos eso y dicen que era como chiquita, full montonera. Yo me acuerdo que mi mamá era lo mismo. Como ella trabajaba y eran unos tres, yo me acuerdo que ella se compró un pizarro para ponernos las tareas. Entonces, por ejemplo, decía, Dani, hoy lava los platos, Majo, hoy freí las carnes, Pau, hoy libre. Hacía toditos. Me acuerdo que había veces... Y les daba días libres. Les daba días libres. Sí, de franco. Y a veces... Abriendo la puerta. Bueno, hoy es el día libre. Véngase, mi amor. No, pues yo recuerdo que... Y me acuerdo también que siempre... Te me metieron letras terribles. Y a veces cuando... Yo que solo decía como tal, lava los platos. Y ponía CEU, carne. Y el de cada uno se hace su carne. Y desde ahí siempre... Mamá, CEU, CEU. Mi mamita hermosa. Qué linda que es. Kimberly Sánchez dice... Sin miedo a equivocarme, creo que este ha sido el episodio donde más me he reído. Les amo, chicos. Gracias, Kimberly. Un abrazo. Yo tengo una melliza y es lo mejor del mundo. Porque siempre estamos de la misma sintonía. Con ella nos cubríamos todo. Nuestros primeros piercings, el tatuaje que se hizo a escondidas de mi mamá. Cuando nos íbamos a tomar en lugar de ir al primer universitario. Las borracheras en el colegio. Todo, siempre ha sido y lo sigue siendo. Ahora yo estoy en Galápagos haciendo mi año rural y la extraño mucho. Oye, pero te tocó en Galápagos. ¡Qué suerte! María A nos dice... El primer secreto con mi hermana menor es que en su viaje de fin de curso, ella de 17 y yo de 19, se me perdió cuando estaba mi casa. Contexto. Fuimos al viaje con mis papás y en el hotel estaban ellos en un cuarto y nosotras en otro para poder acoritarle las salidas. Porque mi mamá ya cachaba que ellas iban a los after en otros cuartos. Y pues yo todas las noches le mandaba fotos fakes y dormía en nuestro cuarto. Hubo un día que me levanto y mi hermana no estaba. Y al segundo mi mamá me llama que bajemos a desayunar todos en familia. Yo le bombardí el teléfono de mi hermana y jamás contestó. Tuve que llamar a la mamá de su mejor amiga que me dé el número de su cuarto con la esperanza de que esté ahí y no estuvo. Mi hermano estaba aplaudiendo. Por suerte la amiga sabía el cuarto del after y llegué a un cuarto con 10 borrachos dormidos en una cama, incluida a mi hermana. Bajamos a desayunar, ella completamente borracha, pero por suerte pudo desimular. Y esa anécdota les contaremos a mis papás cuando ya sean abuelos. Oye, pero qué grande, qué colita. Yo te digo, mi hermana jamás me acolita. Oye, no, pero qué es lo que es tener a su hermana, que sea tu cómplice, tu compañía. Más que nada esa, esa, esa como que confianza, confianza que le digas a tener a tu hermano. Confidencia, no sé, confidencia. Es que no sé si tan confidente, porque ahí es una persona en cambio en la que puedes depositar todos tus secretos y demás. Pero en confianza, joder con tus hermanos, salir, farrear y hacer full cosas. Entonces es tan lindo. Yo vuelvo a decirme, te mando un abrazo grandote. Y mi, mi, bueno, tu hermano sí, bueno, mis hermanos nunca. Pero les amo. Por si algún día llegan a ver esto, les amo. Y sí, qué lindo disfruten de sus hermanos ustedes. Recuerden además que este segmento del chismecito es llegar a ustedes gracias a nadie. Y recuerda que si eres hijo único, somos hermanos en Cristo. Y yo sí. Ay, cierto que vos no tienes hermanos, Andretti. Cierto, qué triste. Medio hermano creo que es. Pero no creciste con tus. ¿Y te gustó el episodio de hermanos? Eh, no, así. Eh, no, no, pero. Tu mamá tuvo tres, hermano. Tu mamá, claro. Trece. Ah, pero es que en las generaciones de antes eran demasiado. Yo creo que había. Yo entiendo porque en Rebaba no hay nada. Nada. Yo un día que estuve sin TikTok dije, ok, con eso la gente tenía tantos hijos. Sí. Y aparte como que la hermandad ahí tampoco se formaba tanto. Así porque escuchas historias así como que tus tías no se llevaban bien. Claro, es como bueno con el segundo. Con el segundo y el tercero. No sé si eso les ha pasado a ustedes con sus abuelos que tienen varios hijos. Mi abuela dice, no, yo tengo unos dos hermanos que fallecieron. Pero dicen de una manera como si unos dos. Sí. Acá la merma, claro. Es como si dos. Dos fallecieron. Digo, pote, que voy a ver. Se muero uno de dos. Me muero. Hay seis hijos, pero dos. Claro, es como si, pues sí me acuerdo que. Por lo general es como que nacieron gemelos, pero el uno murió. Exacto. Antes no podían dar a los gemelos. Ok. De hecho, lo tengo en este tarro. Así saca tu abuelita un esqueleto así. Y tú vas, bueno, abuelito. Pero sí. Oye, te juro que mi abuelita sí me cuenta. Sí pasa, sí pasa. Pensé que eran los únicos. No, no, no. Todo el mundo, todo el mundo. Es el abuelito. Claro que con eso podemos llegar al final de este chismecito. Muchas gracias por vernos. Recuerden que en cada episodio pueden comentar las anécdotas y van a ser en este espacio. Recuerden además seguirnos, bueno, en suscribirse, darle like, comentar, compartir, ir al premium, que hay cosas muy interesantes. Súper interesantes. Y síguenos en nuestras redes. Yo soy Majo Reino. Yo soy Mateo Punto Balseca. Y recuerden además, pues, que vamos a estar el domingo con noticias. Ahora sí, el domingo hay noticias. Les encabamos la vez. O sea, este domingo hay noticias. Así que nos vemos en el podcast. Gracias.